El objetivo principal de la visita a León era que voy a operarme la nariz, pues no me la podía operar en Madrid, me tenía que operar en la nariz. No, no, ya la próxima te vas a Oviedo a operarme la nariz. Literalmente. ... recta y con la punta más recta y un poco menos salida, ¿vale? Un poco menos proyectada. ¿Qué es lo que menos te gusta de la nariz? Un poco grande. Y los agujeros también me quedan mucho. Y que sea grande en general, tampoco quiero una nariz pequeña porque mi nariz no pega. Claro, exactamente, es lo que yo veo. ... 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